La Torre Berford La Torre Berford Nos encontramos en el Corazón de Gana, dentro de la Torre Berford. Esa torre fue una torre construida en el siglo XIV como torre de defensa para los ciudadanos de la ciudad. Aquí mismo se encuentra también el club de prima más antiguo del mundo. Es el club de prima de San Mijer, fundado en 1.300 años. Soy estudiante de Ingeniería Civil, en España de caminos de aeropuertos de cuarto año de grado. Elegí Gante como destino Erasmus porque se encuentra localizado en la región de Flandes. Esta región, como todos saben, se conoce por todos los canales. Entonces, sabía que esta universidad tenía un buen departamento de grado. Por eso elegí Gante. La universidad es completamente sorprendida también. Porque es otra metodología totalmente diferente. Aquí todos trabajamos en un grupo. Hay muchos trabajos que te preparan luego para los exámenes. También me ha sorprendido la psicología de los exámenes. Aquí se nos ponen un tonal. Y en España nunca había dado. También, en cada asignatura, teníamos una visita práctica al lugar en sí. En mi caso, en Ingeniería Civil, pues a obras, a industrias, fábricas. Entonces, es la primera vez que veo una metodología tan aplicada. Y eso es un factor simplemente que realmente me está gustando mucho. Antes de llegar aquí a la ciudad, yo sabía que tenía un club de prima. Pero al llegar aquí me encontré con la grata sorpresa de que era el club más antiguo del mundo. Que es toda una obra de arte. Realmente, en las paredes del club también están llenas de cuadros. Son obras de arte del siglo XVII. Entonces, cada uno marca el ganador de cada liga. La verdad es que estoy como en un sueño. Porque estoy practicando mi hobby en una ciudad del sueño. Y puedo seguir practicando mi hobby en España. O sea, mi hobby de siempre. Y sabiendo que estoy entrenando dentro de un museo. De menos a más, lo que menos me ha gustado, pero tampoco se puede decir es el idioma. Aquí todo el mundo habla inglés. Pero como saben, estamos en la cuestión de inglés. Entonces, todo el mundo con el primer idioma. Como lengua materna tienen un idioma. Es un idioma muy complicado. Muy difícil de entender. Entonces, todo el mundo habla inglés. Todo el mundo que atiende en inglés. Pero tener un grupo de amigos delgados es difícil. Porque todos entre ellos están hablando inglés. Lo que más me gusta, también es difícil de decir. Es un cúmulo de pequeñas cosas. Sobre todo, la gente que he conocido aquí. La gente con quien vivo. La ciudad es preciosa. Pero siempre te quedas con pequeños detalles, ¿no? Y todo un pequeño detalle dividido con los pequeños detalles.